Hola Mabel y televidentes, los motociclistas en Colombia deben cumplir normas de desmovilidad tras la implementación de la ley 2251 del 14 de julio del año 2022. Esto reglamenta nuevas disposiciones para estos actores viales, entre ellas el uso de luces permanentes y la utilización de una prenda reflectiva a las 24 horas, situación que en Ibagué no fue bien recibida por quienes utilizan este vehículo como herramienta de trabajo y medio de transporte. El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, buscando la integridad personal y la protección de la vida, determinó seis normas para los motociclistas, lo que en Ibagué no se cumple, pues las autoridades de tránsito decidieron socializar la ley y por este mes de septiembre no impartir inicialmente comparendos. Creo que esta ley es muy confusa, no le hicieron el tema de la socialización debido, porque digamos en ciudades como Ibagué no sabemos si en el día también debemos de llevar las luces encendidas o si todo el tiempo debemos de llevar prenda reflectiva, entonces no es clara. En estos momentos estamos socializando esta reforma a la ley, en donde el motociclista deberá portar su prenda reflectiva las 24 horas. Es de anotar que simplemente vamos a hacer esa recomendación para la protección del motociclista mientras el Ministerio de Transporte se pronuncia con una reglamentación objetiva en el tema. Desconocer la norma no implica que el infractor no sea multado. Parar sobre las hebras blancas es una infracción que amerita un comparendo. No llevar a luces encendidas las 24 horas y no tener una prenda reflectiva también. El vehículo será inmovilizado. Los motociclistas deberán transitar ocupando un carril, utilizando casco y una prenda reflectiva exigida también para el conductor. La idea es que siempre el chaleco se debe portar, así en el día no esté en uso, pues la idea es uno llevarlo en el bolso o guardarlo en el baúl de la moto, pero siempre se debe portar, después de las 6 de la tarde el chaleco se debe poner, que tenga cintas reflectivas, evitar algún accidente y que tenga reconocimiento el vehículo en los horarios nocturnos. Por lo pronto la realidad en las calles la enfrentarán unos y otros, policía y ciudadanía, ambos obligados a hacer realidad la ley. Las motos deberán transitar ocupando un solo carril, tener luces direccionales, espejo retrovisor, No se podrá transportar objetos que disminuyan la visibilidad y que incomoden al conductor o al acompañante. El no cumplir estas normas será merecedor de un comparendo y la inmovilización del vehículo. Desde Ibagué informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 13.